En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio a nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 14, versículo 6 al 14. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso no basta. Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo no estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño, esto no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto. O si no, créanlo por las obras mismas. En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago. Y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Todo lo que pida en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, hola, Gonzalo a la distancia, queridos hermanos. Todos ustedes que nos están viendo hoy a través de este, su canal de evangelización, Semita del Territo. Hoy Dios nos permite estar nuevamente con ustedes, hermanos, compartiendo hoy el Evangelio. La Palabra de Dios. Hoy el Evangelio de San Juan nos dice, yo soy, dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos dice por qué es necesario seguir al Señor. Nos dice por qué es necesario buscar al Señor. Y este mensaje va para aquellos hermanos católicos que están buscando, este, buscar la fe. O que estamos buscando acercarnos a Dios. Que queremos acercarnos a Dios. Tres cosas por las cuales, este, yo debo acercarme a Dios. Porque uno dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para aquellas personas católicos que, este, pues de alguna u otra manera se, este, no, están dejando de asistir a misa. O sea, están dejando de buscar las cosas de Dios. Pues, este, este mensaje es para todos ustedes. Y para aquellos, ciertamente, y también para aquellos hermanos que, este, también buscan de las cosas de Dios. Para aquellos hermanos que están buscando las cosas de Dios. Para aquellos católicos que van a misa y el motivarles a no desfallecer. Motivarles a no dejar de hacerlo. Motivarles, hermanos, a cada día más buscar, acercarnos, buscar el encuentro con el Señor. Muy bien, pero antes de empezar a leer el Evangelio, queremos oír el saludo de mi primo Antonio. Un saludo a Antonio. Hola. Así es, vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús contestó. Yo soy el camino. Empieza el Maestro a hablarnos. Empieza el Señor a hablarnos. Yo soy, ¿qué cosa? El camino. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Si el Señor nos dice, yo soy el camino, no es para que nosotros nos quedemos así. Sí, es el camino. Búsqueme en Hebreos, capítulo 10, versículo 20. El Señor dice, yo soy el camino. Y no, no lo dice solamente por decirlo. Lo dice por algo. Si Él dice, yo soy el camino, lo dice para que nosotros sigamos ese camino. Él dice, yo soy el camino. Él quiere que nosotros caminemos ese camino. Quiere que nosotros andemos por ese sendero. El Señor pasó su vida en la tierra haciendo el bien, curando enfermos, expulsando demonios, predicando su palabra. Y pasa todo este tiempo haciendo el bien. Corrige, sí, pero no hace el mal. Corrige. Corrige a los apóstoles cuando no dejaban entrar que los niños lo vieran. Los corrige más, ¿no? Los insulta. ¿Y qué hacemos nosotros? No corregimos nosotros, insultamos. ¿Qué hace el Señor cuando los comerciantes van a vender sus cosas al templo? Los corrige, más no los insulta. Se molesta, sí, pero no de una forma en la cual nosotros, o como nosotros nos molestamos muchas veces. Corrige. Y el Señor nos ha corregido cuántas veces en nuestra vida. Muchas veces. Pero nosotros muchas veces vemos que Dios nos corrige y empezamos como a negar o a renegar de Él. Pero, ¿por qué no nos ponemos por un instante a pensar el por qué lo hace? O decir, ¿por qué Dios me puede estar corrigiendo de esta forma? ¿Qué habré hecho yo? Para no volver a hacerlo. Ese es el cambio, o madurar en las cosas de Dios. Cambiar en las cosas de Dios. El saber de que si yo hacía algo malo y Dios me castiga, y no quiero volver a sentir ese castigo de Dios, ¿qué debo hacer? Pues, no volver a hacerlo. Ese es el caminar el camino. Caminar ese sendero de Dios. Hebreos, capítulo 10, versículo 20. Él nos abrió ese camino nuevo. Él nos abre ese camino nuevo. Nos abre el camino. Nos da un camino al cual imitar. Efesios, capítulo 5, versículo 1. Dios nos da un camino al cual nosotros podemos caminar. Él es un modelo de lo que nosotros debemos de hacer y de lo cual... ...y de lo que nosotros no debemos de hacer. Modelo. El cual nosotros debemos seguir. Camino. El cual nosotros debemos caminar. Efesios, capítulo 5, versículo 1. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Esfuércense por imitarlo. Esfuércense, hermano, por caminar, por seguir los senderos de Dios. Siga. Sigan el camino del amor. Sigamos el camino del amor. Siga. Ejemplo de Cristo. Ejemplo de Cristo. Personas que vienen en la misma casa pero no se hablan, no conviven. Sigamos el ejemplo de Cristo. Siga. Que nos amó y se entregó por nosotros. Se entrega por cada uno de nosotros. Vuelva al Evangelio. Se entrega, hermanos, por cada uno de nosotros. Ese es el ejemplo. Ese es el camino. Ese es el sendero en el que andó Cristo aquí en la tierra. Sendero de bien, sendero de paz, sendero de rectitud. No nos vayamos a los lados. Cuando estemos caminando ese sendero de Dios, ese sendero hacia la santidad, no miremos a los lados. ¿Ustedes han visto esas películas cuando están, no sé, pasando un puente o algo así y empiezan y dicen no miren para abajo, no miren para abajo? Porque sea porque les da miedo y pues se quedan ahí congelados y muchas veces miran para abajo y que se quedan, pues se centran ahí del no poder, del no poder seguir avanzando. Eso mismo pasa, lo dice el Señor, aquel que echa la mano en el arado y mira hacia atrás, ese ya no sirve para nada. Nosotros además es lo mismo. Cuando vayamos rumbo a la santidad, no desviarnos, no decir, uy, pero a este que fuma le va bien, a este que roba le va bien. Y nos desviamos, no miren para abajo, no miren para abajo porque se va a quedar ahí estático, se va a quedar ahí congelado y no va a poder seguir andando. Yo soy el camino, dice el Señor, siga. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad, dice el Señor, yo soy el camino, pero también soy la verdad. Yo soy el camino, pero también soy la verdad. Verdad, camino, hermanos, camino que muchas veces nosotros no queremos recorrer y verdad la cual nosotros no queremos creer. Verdad la cual nos cuesta o simplemente no nos cuesta, no la aceptamos. Que cuando se nos presenta, cuando se nos da esa verdad decimos, qué aburrido o qué insignificante, ¿para qué eso? Si nosotros andáramos en el sendero del Señor, la verdad no nos parecería un estorbo. La verdad no nos parecería algo inútil, porque hoy el mundo se ha acostumbrado a decir mentiras, a decir mentiras sobre Dios. O ya no dice mentiras, simplemente no hablan de Él. No habla de Él. Me recuerdo mucho una imagen que vi en un teléfono que decía, no me la acuerdo muy bien, pero que decía que la mentira y la verdad se fueron a bañar y cuando la verdad se descuidó, la mentira llegó y agarró la ropa de la verdad. Y entonces la mentira anda por el mundo disfrazada de verdad. Y eso es lo que está pasando muchas veces hoy en día. Y entonces la verdad, al ver que no tenía sus ropas, agarró la mentira. ¿Y qué pasa? Hoy en día las personas creen que lo que es verdad es mentira. Y creen que lo que es mentira, como está disfrazado de verdad, pues entonces dice, eso es lo que debemos de creer. Y eso es lo que pasa hoy en día en el mundo, para las cosas de Dios. Y para otras cosas también, para ver las cosas buenas, distinguir lo bueno de lo malo. Bueno, ya no nos fijamos en qué hace, o sea, en qué hace la persona, sino en cómo habla, en si habla bonito, en si trata bien. Pero dice el Señor, no todo lo que digan Señor, Señor, heredarán el reino de los cielos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Palabra de Dios que es viva y eficaz, que es verdadera. Ese camino nos lleva a la santidad. Y la verdad es a la cual nosotros debemos de creer. Hebreos capítulo 4, versículo 12. En efecto, la palabra de Dios. La efecto, hermanos, la palabra de Dios. No la palabra de otra persona que venga usted a inventarle cuentos, a decirle otras cosas. La palabra de Dios. Es viva y eficaz. ¿Es cómo? Es viva y eficaz. Viva y eficaz. ¿Sabes qué significa la palabra eficaz? O sea, que eso es, o sea, no falla. No falla. Es segura. Siga. Más penetrante que espada de doble filo. Más penetrante que espada de doble filo. Es segura. No falla. Siga. Y penetra hasta donde se divide en el alma y el espíritu. No es que hay muchas veces personas que oyen hablar de la palabra de Dios y como que empiezan a cambiar el tema. ¿Sabes por qué? Porque esa espada está llegando hasta donde se divide. Hasta donde se divide. Hasta donde se divide el alma. Le está llegando hasta el alma. ¿Por qué? Porque esa palabra duele. Esa palabra cae en todas aquellas personas que están haciendo todo lo contrario. Siga. Las articulaciones y los tuétanos. Haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz... No hay criatura a la que su luz... Mire, es tan fuerte que dice... No hay criatura a la que su luz... No pueda penetrar. No pueda penetrar. O la cual no pueda llegar. Siga. Siga. Todo queda desnudo y al descubierto... Todo queda desnudo y al descubierto. Siga. A los ojos de aquel al que rendiremos cuenta... A los ojos de aquel al que rendiremos cuenta... Vuelva a Alemangel. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Teniendo los dos primeros... Tenemos asegurado el último. Tenemos que seguir el camino... Buscar la verdad. Y si seguimos el camino y buscamos la verdad, ¿qué vamos a obtener? Vida. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Buscar, hermanos... Los caminos de Dios. Pero como hoy en día... Los caminos de Dios... Muchos hombres lo han dibujado... Perdón, lo han dibujado de distintas maneras... Busquemos la verdad. Hay que buscar los caminos de Dios. Pero hoy en día no sabemos mucho cuál es el camino de Dios. Ustedes busquemos cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad de la iglesia? Y vamos a dar con que... Iglesia que... Que este... Ha guardado la tradición... Y ha guardado la palabra... Es la iglesia católica. Busquen... ¿Quién hizo la Biblia? Busquen... La iglesia católica. Que las otras sectas... Que las otras congregaciones la utilicen... Pues entonces... Ya no tiene validez. Porque la que la hizo... Fue la iglesia católica. No las sectas. No. Ellos no. Deuteronomio capítulo 30 versículo 15. Mira que te he ofrecido en este día... Ajá. El bien y la vida. El bien y la vida. Lo que nos dice el Señor... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ajá. Por una parte. Y por la otra... El mar y la muerte. Ajá. Lo que hoy te mando... Es que tú ames a Yahvé. Ah. Lo que hoy yo te mando... Es que tú ames a Yahvé. ¿Qué? Busquemos las cosas de Dios. Siga. Tu Dios. Y siga sus caminos. ¿Qué? Y siga sus caminos. ¿Qué decía el Señor en el Evangelio? Yo soy... El camino. Buscar el camino. Siga. Observa sus preceptos. Sus normas y sus mandamientos. Ajá. Y vivirás... Y te multiplicarás... ¿Y qué? Y vivirás... ¿Qué nos está prometiendo? Vida. Lo que nos busca. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Siga. Y te multiplicarás... Ajá. Y Yahvé te dará su bendición en la tierra que vas a poseer. Siga. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar... Cosas que han pasado. O sea, se dejan arrastrar. ¿Y sabe cómo se llama lo que son? Los que dejan arrastrar, unos arrastrados por las demás personas. Siga. Y te postras ante otros dioses para servir... Hoy en día se están postrando ante otras creencias, ante otras verdades. Siga. María, yo declaro hoy que perecerás sin remedio. ¿Qué qué? Que perecerás sin remedio. Perecerás sin remedio. No tendrás la vida, no tendrás la promesa o las bendiciones que Dios nos dio... Que Dios... Que, perdón, que... Pues Antonio acaba de leer, las cuales Dios nos da. Siga. No durarás largo tiempo en el país que vas a ocupar al otro lado del Jordán. Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Te puse delante la vida o la muerte. ¿Qué? La vida y la muerte. Busquemos, elijamos lo que a usted le parezca mejor. La vida y la muerte. Siga. La bendición o la maldición. Ahí verá usted qué escoge, qué camino elige. Siga. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ama a Yahvé, escucha su voz, uniéndote a él, para que vivas y se prolonguen tus días. Mientras habites en la tierra que Yahvé, juro dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Siga. Moisés fue a decir a él... Perdón, Romanos capítulo 8, versículo 5. Hermanos, anotemos en la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 5. ¿Qué nos dice? Al respecto de esa vida a la cual hay que buscar. Los que viven según la carne no piensan más que carne. Los que viven según la carne no piensan más que carne. Lo que es el mal y la maldición, eso es la carne. Siga. Y los que viven según el espíritu... Ajá. ...buscan las cosas del espíritu. Siga. Pero no hay sino muerte en los que ansía la carne. Hermanos, seamos inteligentes. Busquemos las cosas del espíritu para no llegar a la muerte. Siga. Mientras que el espíritu anhela vida y paz. Mientras que la vida... ¿Mientras qué? Mientras que el espíritu... Mientras que el espíritu, hermanos, anhela... Lo que nosotros buscamos o lo que nosotros queremos. Siga. Los proyectos de la carne están en... Proyecto. Así como hay un proyecto de salvación, así también hay un proyecto de muerte de carne. Siga. Los proyectos de la carne están en contra de Dios. Están en contra de Dios. Quiere destruirlos. No se llevan. Siga. Pues la carne no se somete a la ley de Dios. Y ni siquiera puede someterse. Y ni siquiera puede someterse. ¿Cuánto... ¿Usted ha visto una persona que se ha drogadicta y el domingo llega a la misa? Pues sí, hasta de repente. No puede ser. Pero no se llevan. Porque dice el Señor, o eres tibio, o eres frío, o eres caliente. Pero tibio, te vomito. Entonces, ese es como ese descuadre que hay en una persona que haga el mal, pero busque las cosas de Dios. Es una cosa. Es una cosa. Y dice el Señor, yo te ofrezco que busques la vida. Que busques la bendición. Y Dios te dará todas esas bendiciones. Muy bien, hermanos. Le pedimos a Dios que esta semilla, que esta palabra que ha sido sembrada en todos sus corazones, dé fruto y fruto en abundancia. Muy bien, hermanos. Les invitamos, antes de irnos, a que se suscriban al canal. Semillitas del Torito. A que activen la... Tintín, campanita. Para que les lleguen más y más videos. Y que les den un... Me gusta. Así es, hermanos. Y si Dios nos lo permite, mañana nuevamente se estará montando la reflexión para que ustedes no se la pierdan. Muy bien. Adiós, Padre, que quiere que todos los hombres se salven, lleguen a pleno conocimiento de la verdad. Sea la gloria, el poder, el honor, la adoración. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén.